Tiempo de política y como siempre los jueves tenemos entrevistas, pasamos de una formidable intervención. Roberto Rosario que dice tener más detalles en días siguientes, ya lo esperaremos. Pero tenemos aquí a Jimmy García, quien es ingeniero civil, ha sido funcionario en diversos momentos, incluso Ayuntamiento Municipal, el INVI ha estado en otras funciones nacionales. Y acaba de ver la entrevista de Jimmy García, tiene un testimonio en particular sobre el comportamiento de las órdenes del jefe de la policía militar electoral. Y me hablaba de Santo Domingo Norte. ¿Qué fue lo que te vio? Pero primero, ya yo había visto algunas intervenciones suyas, más bien en los espos de promoción. Y ahora le estamos saludando. Un placer, gracias por la invitación. Mire, en la circuncrición número uno del Distrito Nacional, un coronel de la policía municipal, llegaron una comitiva de observadores de América del Sur y el coronel lo paró en la puerta. ¿Eso fue a dónde? En la circuncrición número uno, en un recinto electoral. Un momento, no pueden pasar. Y el decante aquí, dominicano, que andaba con ellos, le dijo, pero señor, son observadores, no tienen limitaciones para entrar. Le hice un momento, un momento, y duraron ahí como 10 minutos para entrar. Y eso sucedió también con otro coronel en el centro de la circuncrición número 3, el corazón de Jesús, que está en Villajuana. Ahí otro coronel también paró a los observadores para que no entraran en la puerta. Usted sabe que son centros que son, que se entra por una sola puerta, controlado, grande, el corazón de Jesús de Villajuana. Y también ahí impidieron ellos que entraran delegados a las 7 de la mañana. Impidieron porque decían que los delegados eran miembros de una alianza y que por lo cual la policía municipal les prohibía que entraran a esos recintos. Y ahí estaban violando una resolución de la Junta que podía permitir los delegados de todos los partidos porque los regidores no entraban en el asunto de las alianzas. Y por lo cual todos los partidos tenían derecho a tener delegados en las mesas electorales. Entonces duraron una y dos horas los delegados fuera, en Villajuana, en el corazón de Jesús y en la Ciénaga de la circuncrición número 3. Eso sucedió. ¿Y en Santo Domingo? Eso lo viví yo. Y en la noche también que podían entrar los observadores de escrutinio a las 5 de la tarde, en Villajuana no lo dejan entrar a ninguno la policía municipal. Es decir, porque era la orden, la policía electoral, era la orden que tenían esos funcionarios electorales que no tenían la capacidad de hacer eso. ¿Tiene usted alguna referencia en Santo Domingo Norte, me decía? En Santo Domingo Norte también me dijeron que ocurrió lo de los delegados, que no dejaban entrar los delegados también, sí. ¿Eso eran decisiones de la policía? Eso eran decisiones de la policía municipal fuera de las leyes electorales, de los reglamentos y de las resoluciones que había tomado la Junta Central Electoral. Dos horas después, nosotros hablando con el delegado de la Junta Central Electoral, logramos que entraran los delegados, pero ya habían pasado dos horas. Ya imagínense, habían revisado las urnas, ya habían votos dentro de las urnas, es decir, una cosa increíble que no podía ser. ¿Eso fue después de las 5? No, primero a las 7 de la mañana y luego a los observadores de Crustinio a las 5 de la tarde. ¿Y qué otros comportamientos pudieron ustedes observar en ese proceso de febrero? Ah, no, muchísimo. El día de las elecciones y antes de las elecciones, los funcionarios del gobierno, desde directores, ministros, utilizaron los planes sociales de forma politiquera, de forma burda. Daban materiales de construcción, bono escolar de agosto en febrero, los bonos de Navidad los daban en febrero y ahora piensan darlo en mayo, porque le extendieron la posibilidad. Y ahora están los bonos del Día de las Madres. También ofrecieron pensiones especiales que el presidente tiene derecho a darla, pero la está usando de forma politiquera solamente para cuestiones de promocionar su reelección y aportarle a aliados que ellos ganen o a personas del PRM. En eso están el señor Valentín, lamentablemente, que se fue del PLD, y otros aliados lo están usando para eso. Julio César Valentín. Julio César Valentín. Justicia social. Sí, lo han estado utilizando para comprar. Porque mire, este gobierno está utilizando la estrategia de promover una falsa percepción a través de la encuesta. En año y medio, ¿usted sabe cuántas encuestas ha hecho el gobierno dominicano de forma electoral? 23 encuestas en año y medio. Es decir, estamos hablando que a razón de 1.25 encuestas por mes han hecho en los últimos tiempos para posicionar a Luis Abinader de que tienen un 66% y un 70%, algo que nadie lo cree. Las últimas dos encuestas que arrojaron ahora luego después de las municipales, las últimas, una del grupo Corripio, le da al señor Luis Abinader un 46%. A Leonel Fernández le daba un 37%. A Abel Martínez le daba un 17%. Y ahora, la otra encuesta que hizo el asesor norteamericano de Donald Trump le da a Luis Abinader un 45%, a Leonel un 37%, casi un 38%, y a Abel un 17.0%. Y al señor Miguel Vargas le dan de 1.5% a un 2%. Es decir, no hay posibilidad alguna que Luis Abinader gane ni en primera vuelta ni en segunda vuelta. ¿Por qué? Porque hay también otros candidatos. Está Carlos Peñas, está el cobrador, está Teresa, María Teresa, y está la candidata de opción democrática. ¿Qué significa eso? Que esos partidos por lo menos sacarán de 2.5 a un 3%. Y eso, si la persona vota más de un 70% en las elecciones nacionales, que es el promedio que se ha sacado siempre de votaciones nacionales, Luis Abinader el porcentaje bajará más. Porque mientras más personas votan, el porcentaje del partido de gobierno baja. Pero hubo una experiencia que se hizo, no una encuesta, pero hubo un proceso de votación. También, en Estados Unidos un proceso de votación que Leónel Fernández y Luis Abinader quedaron un empate técnico. Es decir, el 46-45. Y el cobrador sacó mucho voto ahí, tiene su explicación, porque él tiene mucha simpatía ahí, porque es aliado de Rafi Trujillo, que tiene cierto carisma ahí en New York. Y eso, también, hubo otra medición después del debate. Hubo una medición con inteligencia artificial, que se midieron más de 850 mil comentarios. Y ahí Leónel Fernández está por encima de Luis Abinader, en esa metadata que se hizo. Mire, sobre lo que estaba hablando ahí, Roberto Rosario también, tiene mucha razón. Voy, que usted me permita, ver, para no equivocarme, en los nombres de la compañía donde Luis Abinader tiene inversiones en paraísos fiscales. Ah, se refiere a la propósito de... Sí, en paraísos fiscales. Lo voy a leer para no equivocarme en los nombres de la compañía y en el dinero que tiene en inversiones. La compañía Savoy Investing, LTD, en Islas Vírgenes, Islas Británicas Vírgenes, en peso, Luis Abinader es socio ahí, tiene 545 millones 453 mil pesos. Eso es, en inversiones. En la compañía Estrella Corporation, Estrella Corporation en Islas Vírgenes Británica, tiene en pesos dominicanos 2 mil 410 millones 141 mil. Dos. Y en la compañía que está en Panamá, se llama Coral Garden Development INC. Esa compañía es de Panamá, Luis Abinader es socio, y ahí, en esa compañía, esa compañía tiene 2 mil 50 millones de dólares. ¿Usted sabe cuándo son esos? 2 mil 50 millones de dólares. Multiplicado por 58, estamos hablando que son 116 mil millones de pesos, más los 3 mil millones de pesos que le mencioné en Islas Vírgenes Británicas. ¿Qué diferencia hay entre inversiones y cuentas bancarias? Mire, el problema de la diferencia es que una cuenta bancaria es un depósito en una cuenta, en un banco, en un paraíso fiscal, como una cuenta que es un banco normal. Pero una inversión en una compañía offshore ya es una inversión en efectivo en esa compañía por acciones que hacen, pero de forma en el interior. Que llámese un presidente de la República que quiera lo mejor para la República Dominicana, no es posible que tenga 118 mil millones de pesos, más 2 mil, más 3 mil millones de pesos en esa compañía de las Islas Vírgenes. Pero me dicen que es un patrimonio familiar. Es un patrimonio familiar, pero Luis Abinader, recuerde que ellos son pocos, tienen una gran cantidad de esos. Además de que no hemos hablado, que tiene aquí la Universidad OIM, que también es patrimonio familiar, tiene la cementera, que también le ha ido muy bien. Antes el cemento duró aproximadamente 6 años, donde la funda costaba 325 pesos. Es decir, de 300 a 325 pesos. En los últimos tiempos, en el gobierno de Luis Abinader, el cemento subió a 550 pesos la funda. Es decir, casi un 90% de aumento. Y en la mayoría de las obras que construye el gobierno, usted sabe que se usa ese cemento también. Eso no hay que demostrar. No tengo esa información. No tiene esa información. Bueno, pues se usa también con cemento. Los cementos, aunque sean de cualquier marca, son muy buenos y todas las constructoras lo usan. Bien, entonces, ¿la fuerza del pueblo fallará, ganará este proceso, primera o segunda vuelta? Mire, estamos trabajando para que Leonel Fernández gane en la primera vuelta. Si Leonel Fernández no gane en la primera vuelta, ganará seguro en la segunda vuelta. Lo que hemos visto, que lo que dice en la encuesta de trabajo interno del partido, que hacemos comúnmente para trabajar, es que Leonel es la persona que está polarizando de la alianza Rescate RD con el presidente Abinader, que es el que está aspirando a la reelección. Entonces, nosotros llamamos a las personas que si ha pasado trabajo, que si este gobierno ha visto como este gobierno, los servicios han ido para atrás, el servicio del 911, el tránsito en las calles, todos los servicios, el pasaporte, es un desorden lo que hay en este gobierno. Y para evitar eso, la gente debe ir a votar. Porque si la gente no vota, estaría beneficiando la reelección de Luis Abinader. La clase media debe dejar de ir a los risos el día de las elecciones y venir a votar y ejercer su compromiso democrático para colaborar para que este país siga adelante. Jimmy García, aspirante a diputado nacional por Fuerza del Pueblo, miembro de la dirección central. Creo que deberemos tener otro gran momento para que podamos conversar antes o después de este proceso. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Sigan con N Noticias en la programación de N Televisión. Muchas gracias. Mañana nos vemos en N Meridiano. ¡Gracias!